Cuando hay mucha opresión, lo que hay es un momento en que la sociedad y el individuo ya no es capaz de soportarlo tanto. Esto no significa que vaya a haber una respuesta política. Por ejemplo, una respuesta es el suicidio. O sea, ¿pero cómo va a lidiar la sociedad actual con una masa de suicidas? Esto está pasando ya en China. Por ejemplo, en China el fenómeno del suicidio es aterrador. Entonces, hay respuestas que no son políticas. Por ejemplo, vamos a ver respuestas no políticas. La depresión. La depresión es decir, no puedo más y esto no lo soporto. La depresión está en el consumo de drogas y de alcohol. El suicidio. La gente es cerrarse en su casa. Las enfermedades mentales, por ejemplo, las fobias a los otros, porque si te dicen que el otro te va a afectar, pues entonces el otro es malísimo y vas a alguien por la calle. Entonces eso te lleva a una espiral de locura, que es primero tengo miedo al otro, segundo me encierro en casa y tercero ya, ¿qué salida tengo? Estamos viviendo fenómenos de una destructividad nunca conocida en la historia de la humanidad. Y entonces esto es así, ¿no? ¿Qué va a salir de aquí? Yo no lo sé, no lo podemos saber, pero no se trata de preguntarnos qué va a salir, sino qué vamos a hacer. Porque la revolución no llega, es una acción que es algo que se hace o no se hace. Es decir, eso es así. Las cogemos o no las cogemos, entonces o alguien puede sumarse ya. Yo sé que ahora mismo hay varios miles de personas que están pendientes, incluso lo que yo digo, y piensan, bueno, este está exagerando, pero quizá en otro momento del proceso se puedan ir sumando. Porque, claro, estos fenómenos no políticos, o que hay más, que hay más, incluso pueden suceder cosas como, pues gente que vaya a las empresas y diga, me niego a trabajar porque no entiendo para qué trabajar, porque yo estoy deprimido. Esto está sucediendo masivamente, que esto ya es muy grave, porque en definitiva afecta a la base del sistema productivo. La gente cree que China va a seguir creciendo y creciendo. El fenómeno de China es la destrucción del trabajador. Hasta el trabajador se le explotaba. El capitalismo actual, el capitalismo de hace 15 años solo, explota de una manera tan brutal y manipula tanto al sujeto que el sujeto se derrumba. Es decir, los seres humanos somos frágiles. No se nos puede, es como, daros cuenta, un ser humano se muere con cuatro minutos bajo el agua, ¿no? Somos muy fuertes en un sentido, pero muy débiles en otro. Entonces, han puesto en marcha mecanismos tan infernales para hacernos más productivos, para hacernos más débiles, para tal, 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 que lo que está resultando de ahí es un caos. Y un caos de destructividad. Es como, por ejemplo, en la universidad, y acabo ya, la universidad es un sistema terrorífico de destrucción de la inteligencia. Vale, han creado una juventud aquí en mi país súper dócil, pero en el mismo tiempo no se puede esperar que esa juventud sea creativa, total, que aquí ahora mismo las cosas nos las comemos un poco, gente, que ya tenemos nuestros añitos, ¿no? Y entonces, la juventud ha desaparecido como sujeto. Cuando las transformaciones de la sociedad para lo bueno y para lo malo, digo, para lo malo, por ejemplo, los nazis se basaron muchísimo en la juventud y el fenómeno nazi-stalinista igual. Entonces, la juventud ha desaparecido. Es una nada, una nada, no está en nada, ni está políticamente, ni está culturalmente, ni crea nada. Entonces, estos son fenómenos que hay que seguir analizando para comprender lo que es nuestro tiempo. Y entonces, vamos a ver qué va a pasar en los próximos dos, tres, cuatro, cinco años. Pero también, qué compromiso individual vamos a adoptar, porque aquí la cuestión es qué compromiso, qué voy a hacer yo, no lo que vaya a suceder, qué voy a hacer yo. Y esa es, para mí, la cuestión más importante. Me gusta esa idea tuya, Félix, de estar preparados para lo que pueda venir. Recuerdo autores que así, de cuando era más joven, que me gustaban como Ébola y esto, de recoger la antorcha, ¿no? Y seguir, continuar la civilización, ¿no? Aunque en un mundo en ruinas, que es lo que se está planteando, ¿no? Que se viene la ruina, el desastre. Incluso, yo estaba charlando con los fans sobre un filósofo que se llama Mark Fisher. Él plantea que desde el año 2000 no se ha hecho nada memorable. El ser humano ha sido incapaz de hacer nada memorable desde 1999. Estamos en una situación exacta en la que nos hemos quedado vacíos de contenido, vacíos de todo, porque al final la corporación y el privado avanzaron sobre, y el Estado, en su paquete, en su conjunto, avanzaron sobre cualquier posibilidad de iniciativa privada o cualquier cosa de lo que era el capitalismo de Henry Ford y esa cosa así más romántica, ¿no? Sí, mira, también se ha castrado la capacidad de correr riesgos. Vamos a ver, la cultura occidental tiene un autor muy interesante, que aunque yo no coincido con él en muchas cosas, como es Plutarco, Plutarco, del siglo II. Entonces, Plutarco lo que enseña es la virtud de la valentía, la virtud del coraje. Hay que correr riesgos. Entonces, ahora mismo se crea una mentalidad de que todo tiene que ser seguro, ¿no es así? Es decir, podemos embarcarnos ahora, por ejemplo, en un proyecto político, social, cultural, como el que yo preconizo, que esté totalmente equivocado. Pero, como nos vamos a equivocar con toda seguridad es si no hacemos nada. Hay que correr riesgos. La humanidad ha salido adelante corriendo riesgos. Aquello que se decía en tiempos de cuando los portugueses viajaban por todo el mundo en el siglo XV, ¿no? Que decían aquella, decían, navegar es necesario, vivir no es necesario. Ahora, sin embargo, se tiene un apego a la seguridad, a las garantías, de que si te embarcas en algo va a salir bien, pues a lo mejor no sale bien, ¿no? Pero es que la humanidad, con la mentalidad de que lo queremos todo seguro, no puede llegar a nada. Lo único que puede ser es una catástrofe total. Me acuerdo haber hablado contigo la última vez de los copitos de nieve, ¿verdad? Esa es la generación de los copitos de nieve. Claro, existe un... Además, que no es una manera humana de ser. Se logra o no se logra algo. Necesito uno arriesgarse, comprometerse, ¿no? Ahora, daros cuenta de las empresas. Ahora, las empresas no tienen ningún problema. Las empresas capitalistas, si les sale mal el negocio, el Estado les subsidia. Esto es tal, ¿no? Y luego las pequeñas empresas se las están cargando masivamente porque el Estado las está destruyendo para concentrar la riqueza en las grandes corporaciones. Con lo cual, esta idea del riesgo, que en tiempos en el principio del capitalismo era una idea que no estaba mal, ¿no? Te arriesgabas y, bueno, te salía bien o te salía mal. Ahora, si eres pequeño empresario, ya sabes que te van a machacar y te va a salir mal casi seguro. Y si eres grande, no tienes que preocuparte de nada porque el Estado va a venir al rescate contigo. Por ejemplo, la cantidad de miles de millones de euros que el gobierno de izquierdas está dando ahora a las grandes empresas automovilísticas. Por lo tanto, esta gente, estas empresas, ¿por qué tienen que arriesgarse si saben que, aunque lo hagan mal, les van a rescatar? Conclusión, que la obra bien hecha está desapareciendo y eso en todo, ¿no? Es como, por ejemplo, en el terreno intelectual. ¿Sabes qué? Si escribes un libro, aunque sea una castaña y ya todos los libros son una castaña, te los va a editar tu facultad, tu universidad, no sé qué, no sé cuánto. No hay que hacer las cosas a las bravas, a pechos descubiertos. Yo creo que lo hago. A mí nadie me subsidia, saco mi libro y algunos son un fracaso rotundo. En realidad, nunca ha sido un éxito. Ninguno, ¿no? Los tengo que son menos fracaso o más fracaso. Pero, claro, nadie me apoya y yo entonces corro el riesgo. Es decir, hay que vivir arriesgándose día a día. Y entonces eso te estimula intelectualmente de una manera como no hay nada que te estimule. El otro día vi en un blog una cosa muy interesante de dos fotos de dos leones. Yo no era un león en la sabana africana que tiene que vivir de lo que pilla. Yo otro león en un zoo que se le dan la comida. Entonces decía, ¿tú qué quieres ser? ¿Alguien que sale adelante por tu propio esfuerzo o alguien que te lo dan todo hecho? Y, claro, el león del zoo era una pobre criatura degradada, despeluchada. Claro, no hay que hacer ningún esfuerzo para zamparse los cinco kilos diarios de carne que le dan, ¿no? Sin embargo, los otros saben que tienen otros depredadores, por ejemplo, las hienas, que les pueden matar. Y si no cazan, pues mueren igual, ¿no? Entonces, una concepción distinta del ser humano. Porque a nosotros nos ha educado una idea delirante, que es la idea de la inteligencia. La inteligencia es una parte del ser humano. Y el aceptar riesgos. Y el saber convivir. Esto que llaman inteligencia emocional. Que aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con la expresión inteligencia emocional, sí me parece muy buena. Porque la inteligencia emocional es saber estar con las emociones en lo relacional, ¿no? Porque en realidad sería más bien inteligencia relacional, ¿no? Saber cómo tratarse para, bueno, pues sobrevivir y tal, ¿no? O sacar adelante el propio proyecto personal. Pero entonces, creo que a la juventud le faltan mucho estas lecturas de los clásicos, de los clásicos de la cultura occidental para aprender la función del riesgo. Claro, como los clásicos de la cultura occidental, aquí los señoritos de la cosa, que son unos sinvergüenzas, lo eliminaron de la educación hace ya 100 años. Por ejemplo, Plutarco se eliminó de la educación hace ya... Ya no se lee, por lo menos en mi país, en ningún lado, hace 100 años. Por ejemplo, un texto que yo he recomendado mucho, ¿no? Que es el texto que tiene Plutarco sobre Alejandro, ¿no? Entonces, Plutarco te va explicando, es un texto muy breve y te lo va explicando cómo hay que vivir la vida cuando la aceptación del riesgo, del esfuerzo, de la incertidumbre, porque el conocimiento humano nunca da para una incertidumbre absoluta. Siempre hay un elemento de riesgo. Entonces, mucha gente, como quiere tener al 100% seguro todo, pues nunca hace nada, porque en el mejor de los casos tenemos una seguridad del 90%. Pero claro, como no han inventado esta cosita del Estado de Bienestar, donde te van a dar una pensión o no sé qué qué, aunque seas completamente inútil. Ahora digo, el Estado de Bienestar se está hundiendo. Ya hay muchos artículos en la prensa europea, por ejemplo, alemana, suiza, que definen al Estado español como un Estado fallido. ¿Es esto verdad? Bueno, tiene un componente de alarmismo, pero en muy poco tiempo va a ser un Estado fallido. A dos, tres, cuatro años. Entonces, vamos a ver, ¿cómo va a sobrevivir ahora una gente que se ha acostumbrado a vivir de un Estado que no le va a poder dar lo que espera? Y esos son procesos objetivos, porque la base económica se está destruyendo. En el libro que he señalado antes de autoaniquilación lo explico. Yo soy muy aficionado a la economía, pero a la economía bien, a la economía buena, no a las tonterías sobre economía que leo continuamente y que me tienen hasta las narices. Y entonces haré algunos vídeos quizá, que son más fáciles de hacer, que son los libros sobre economía, para explicar por qué la base económica del capitalismo de concentración, de monopolista este, se está desmoronando. Una de las razones es porque han eliminado la competencia. La competencia está totalmente eliminada. Todo es la mano oscura del Estado que entra en todas partes y premia lo incompetente y destruye lo competente. Esto proyectado a 10, 15, 20 años, que va a ser de su base económica. Pensemos un poquito, ¿no? Pensemos un poquito. ¡Suscríbete al canal!